Muy buenas tardes, amigos suscriptores. Te voy a tocar pocos temas el día de hoy porque se está haciendo de noche y estamos en la traba trabajando. Primero quería comentarles la gran decisión que tomó el Coliseo JK, dirigida por su presidente Roberto Domínguez, el chino como le conocemos. De haber mejorado los precios de las sillas, ya que él entendió o entiende que todos tenemos derecho a visitar las instalaciones de este tan prestigioso y majestuoso Coliseo, el denominado Coliseo JK, el Coliseo del Pueblo. Quiero felicitar al chino por esa decisión de haber mejorado bastante, sustancialmente, el precio de las sillas, porque la verdad la situación no está nada fácil para nosotros los galleros. También quería hablarles de lo que me ha sucedido en estos 15 días. He participado en dos ocasiones con dos ejemplares que la verdad no tengo palabras para describir lo que sentí y siento de estos animales. En el día de ayer, como ya todos saben, participamos con un ejemplar del JK, que la verdad tenía mucho tiempo que no me sentía como me sentí ese día. Y quería hacer este video público porque quiero felicitar a Carlos Checo, que es mi amigo, por ese grandioso ejemplar, porque cualquiera de los dos podía obtener la victoria. Hasta el último momento no se sabía dónde estaba el dinero. Pero gracias a Dios sacamos la mejor parte y de verdad participaron dos ejemplares, como tenía tiempo que no los veía. Gallos finos de calidad. De verdad, para mí y el que me conoce sabe que es así. El dinero no es lo más importante. La satisfacción que yo sentí cuando aplaudieron este gallo es indescriptible. Y eso yo lo agradezco. El público siempre me tiene mucho aprecio, me tiene muy presente. Y todos saben que soy un gallero tradicional, no soy un apostador. Simplemente vivo y me apasionan los gallos. El gallo creo que lo vamos a recuperar, Dios mediante. Y la verdad, él hizo lo que tenía que hacer. Yo sabía que era bueno, pero no sabía a qué nivel lo pusieron a prueba. Porque ese gallo giro que compitió con él, la verdad era un ejemplar sorprendente. No le faltaba nada. Pero así son los gallos. Vuelvo y reitero que Gallos Chinitos Renado se va a mantener haciendo lo que sabemos hacer. Seguir participando, tratando de mejorar poco a poco. Y siempre con la bandera en alto. Siempre les he dicho que uno cae al suelo, pero también hay que saber levantarse. Y ahora mismo creo que estamos en un buen momento. Hemos participado aproximadamente con 16 ejemplares. Solo tres de ellos no han podido obtener la victoria. Han podido como nunca. Han demostrado mucha finura. Y la verdad, he sentido que la valla a ustedes, mis seguidores. Se ha mantenido siempre conmigo. Eso se los agradezco. Y siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí y de mis animales. Para que disfruten de lo que realmente nos apasiona. El gallo fin. Hasta la próxima, mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!